Mezclando, DJs. Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón, no soy tan mal, tú, como tú piensas, no Dios, bailamos esta canción, tú y yo. Yo, 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 yo. Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' ya molestar, si en tu mirada le pudiera yo explicar que tú conmigo quisieras casar. Con esto tranquilo, con el electro latino Mami, vente conmigo Yo, yo, con esta letra de amor Te ruego y te pido perdón No soy tan mal como tú piensas Por Dios, bailamos esta canción Tú y yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Te llamaba lo que a tu besito nunca he respondido Dejo nada más de amor y no es por tanto lo que pido No hay falta que me escuchas Solo que estás soñado Si no estás conmigo ahora y por eso le vas a hacer sacado Kiko Rivera Kiko Rivera Chica loca Cada vez te siento más Cada vez te siento más Solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán Tan diferente a las demás Chica loca Chica loca Preciosa chica loca Preciosa chica loca Tú me vuelves loca Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay chica loca Preciosa chica loca Preciosa chica loca Ay chica loca Nunca chica loca Mujata chica loca La linda chica loca Tú me vuelves loco Mujang Uh oh 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 Uh oh oh Un chica loca Uh oh 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 Uh oh uh Uh oh Un chica loca Presta atención Ve te preparando Que empieza la acción Sé lo que quieres, sé lo que buscas Beauty girl, sexy girl, love you, feel so crazy girl Sé que te gusta, sé que te encanta Chica loca, burlata, chica loca, preciosa chica loca I love you Ay, chica loca, burlata, chica loca, panita, chica loca Tú eres loco Chica loca Chica loca Loco pensando en que llegue el fin de semana Para ver esta chiquilla en la que cautivo mi alma Boquita dulce, mi niña loca Besar tu boca es todo lo que me provoca Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Mi niña loca, sin ti no puedo vivir Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Bueno ya tu sabes, que la música no conoce fronteras Henry Méndez, la voz del flow tropical Para que te sientas en la reina Dale Mi niña bella, cosita loca Llegó el momento de besar tu boca Tan iluminada, con esa dulzura Robarte un beso, es una locura El decir te quiero, es muy poca cosa Te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tu mi reina, y por eso grito A los cuatro vientos, yo te necesito Si pudiera regalarte la luna yo bajaría Y adornarla con estrellas, solo para ti mi vida Porque tu eres como el mar, bien repleta de corales Y que de mi corazón, niña tu tienes callado Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir, sabes que me vuelves loco Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Mi niña bella, cosita loca Llegó el momento de besar tu boca Tan iluminada, con esa dulzura Robarte un beso, es una locura Es decir te quiero, es muy poca cosa Te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tu mi reina, y por eso grito A los cuatro ointos, yo te necesito Toco pensando en que llega el fin de semana Para ver a esa chiquilla, la que cautivó mi alma Boquita dulce, mi niña loca Besar tu boca es todo lo que me provoca Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Mi niña loca, sin ti no puedo vivir Boquita dulce, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Bueno ya tu sabes, que la música no conoce fronteras Henry Méndez, la voz del flow tropical Que te sientas como el rey Dale Cosita bonita, pero todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo Mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita, tú es todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo Mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Dime qué puedo hacer, hoy quiero amanecer Mirándote a los ojos, prendra pa' rozando con tu piel Dicen que somos amor, y solo es tú y yo Vamos a besarnos hasta que salga el dolor Pienses en nada y mírame a la cara Que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada Si me miras yo te miro, si me besas yo te beso Si me quieres yo te quiero Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Baila conmigo princesa, siempre por algo se empieza Cómo mueve la cadera Baila conmigo princesa, siempre por algo se empieza Fue la última pieza Tú quieres que te quiero y yo te quiero a mi manera Si es que no pillas la idea, mejor se la ves la puerta Que tú quieres que te quiero y yo te quiero a mi manera Que tú ya eres la primera, sabes que te quiero reina No pienses en nada y mírame a la cara Que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada Si me miras yo te miro, si me besas yo te beso Si me quieres yo te quiero Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando al cielo, mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando al cielo, mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita ¡Suscríbete al canal! 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 Voy jugando con tu pelo, conmigo te vuelves loca Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura Los dos juntitos por siempre, tomados de tu cintura Solo te pido que esta noche bailes conmigo Puedo llevarla hasta el cielo pa' que se quede conmigo Solo te pido que esta noche bailes conmigo Con los dos latinos con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Si tú estás son fallas con las manos arriba Si tú ya estás loco con las manos arriba Si yo beso tu boca morena ya verás que se olvida la pena Sentadito los dos en la arena mirando la luna llena Invítate a bailar y contigo jugar A quitarnos la ropa que el sol puede esperar Y seguimos ofreciéndote un flujo electrónico tropical En esta ocasión, Charlie Rodríguez Cristian de Luz 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 Que me llevo al lunes y pienso, te haré el amor muy lento, esto se hará eterno, amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. Toda la noche pensando en mi cama, como hacerte mi princesa amada, como cuidar a tu corazón, voy a inventar un cuento de dos, mami echa pa' acá, conmigo ocho pa' allá, que cuando más juntito estemos, más bonito será. Agarra mi mano con fuerza, niña, no te pierdas, que quiero enseñarte todas las estrellas, apoyando a mí, yo te daré mucho, mami echa pa' acá, he inventado una lucha para ti, para que sea pa' mí, he fabricado una luna para ti, porque tú eres pa' mí. Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un pienso, que me llevo al lunes y pienso, te haré el amor muy lento, esto se hará eterno, amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un pienso, que me llevo al lunes y pienso, te haré el amor muy lento, esto se hará eterno, amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. ¿Qué le hago si tu carita justo en tu cuerpo me deja asombrado? ¿Qué le hago si tu movidito cuando está bailando es tu ropa? Yo le hago si tu carita justo en tu cuerpo me deja asombrado. ¿Qué le hago si tu carita justo en tu cuerpo me deja asombrado? ¿Qué le hago si tu carita justo en tu cuerpo me deja asombrado? Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un pienso, que me llevo al lunes y pienso, te haré el amor muy lento, esto se hará eterno, amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un pienso, que me llevo al lunes y pienso, te haré el amor muy lento, esto se hará eterno, amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un pienso, que me llevo al lunes y pienso, te haré el amor muy lento, esto se hará eterno, amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un pienso, te haré el amor muy lento, esto se hará eterno, amar sin argumento, conmigo no habrá dolor. Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un pienso, te haré el amor muy lento, cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel, me enamoré y pude ver, en su mirada que ella sintió más. Más cerca de esta, como dicen, X, R, I, Z, Juan Luna Barro, aquí no hay break, you know, da bruja, que ella sintió más. Y yo voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, eh, yeah, y de nuevo enamorarte, eh, yeah, no te arrepentirás o no ven conmigo. Que hoy voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, eh, yeah, y de nuevo enamorarte, eh, yeah, mami, yo sé que tú no te arrepientes y pides, mamá. Yo sé lo que necesita, mi niña bonita, para que ella no te sienta mal, yo sé lo que necesita, que te haga cosita, y ya no te arrepentirás. El amor es muy bonito y solo tengo que decir que... Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió más Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides más Dime que lo que tú quieres, shorty, que lo tienes antes de pedirlo una más Solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te la razón Rompe corazones, perdí mi mejor coraza para ser de torno Las flores te cubrirían grisesas, pero a alguien tan bella no le hace falta dono Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Yo, 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 yo Deja que te cuente una llora bonita, te lo mereces, no necesitas Deja que te imité una noche encantada, tú con mi beso, yo tu mirada Ven conmigo nada más, no me deja de llevar En tu cama voy a entrar, yo te voy a devorar Tú eres mi caperucita, entre mí soy tan divina Ya soy alguien que respira, no falla, no falla Tú eres mi caperucita, cuando pasas por mi vida Cantillosa y delicada, no falla, no falla Tú lo que quieres que te coma es robo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres que te coma es robo, en mi camita, caperucita Tú lo que quieres que te coma es robo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres que te coma es robo, en mi camita, caperucita Ven conmigo a mi castillo Yo te prometo mi tesoro Sin diamante y sin oro Yo te vuelto como un loco Te provoco, soy un lobo Me sufoco y te toco Porque tú me vuelves loco Porque tú me vuelves loco Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Así late mi Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Así late mi Tú eres mi caperucita Tu encabezas y canillina De ese aire que respiras No fallas, no fallas Tú eres mi caperucita Cuando pasas por mi vida Calvillosa y delicada No fallas, no fallas Tú lo que quieres es que te coma el lobo A ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo En mi camita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo A ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo En mi camita, caperucita La luna me pone lobo Y siento que te devoro Me paso la noche entera Oliendo tu cuerpo poco a poco Cuando me acerco hacia ti Yo te quiero para mí Desarás ser mi loba Yo te voy a convertir Pum, pum, corazón Así lat de mí Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Pum, pum, corazón Así lat de mí Tú eres mi caperucita Cuéntame soy cabellina Que es el aire que respiras No fallas, no fallas Tú eres mi caperucita Cuando pasas por mi vida Calvillosa y delicada No fallas, no fallas Tú lo que quieres es que te coma el lobo A ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo En mi cajita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo A ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo En mi cajita, caperucita Una más J.I.S.A.N.O.S.A.N.O.S. Que se siente, que se siente caliente La verdad es que te coma el lobo Ahora estás soltera, vamos a darle a toda Se siente, que se siente caliente La fiesta, caperucita Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Yo te amo, vamos a tomar de tequila Se siente caliente, caperucita Se siente caliente Se siente caliente Se siente caliente De la noche vamos aonder La dico está alegre Pégate y prende en candela ¡La dico está alegre! La fiesta está buena Es pa' beber Y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Yo me tomo' mi día Pégate y prende en candela La dico está alegre La r Wisconsin La dico está alegre Pégate y prende en candela Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo Sí, 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 síguelo Doble Music James Santos punto com Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cheque, cheque, bombo DJ Valdi Víctor Acostia y Raga Mimo De estilo libre Doble Music Yo quiero estar contigo Contigo Macarena Yo quiero estar contigo Toda la noche eterna Y dame, dame beso Y dame, dame más Y dame, dame beso Y dame, dame más Una mano en la cabeza La otra en la cintura Se suelta a ver la tremenda locura Ay, mi madre, ya veo qué pasa Esta noche tú vamos la casa Vem, 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 viva de más Dame los dos roditos para acá Es imposible enamorarme de ti, es imposible no quererte hacer Yo quiero estar contigo, contigo Macaela Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Yo quiero estar contigo, contigo Macaela Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Ay Macaela, me ha llegado tu pena bailando contigo, tu culpa me quema Es una condena, mi música suena, tú estás bien Que alemía, un cuerpo de la vida Que alemía, un cuerpo de la vida Yo quiero estar contigo, contigo Macaela Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Una mano en la cabeza, la otra en la cintura Se suelta a verlo, tremenda locura Ay mi madre, ya veo que pasa Que esta noche estuvamos en la casa Es imposible, enamorarme de ti, es imposible No quererte hacer No quererte hacer Yo quiero estar contigo, contigo Macaela Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Yo quiero estar contigo, contigo Macaela Yo quiero estar contigo, toda la noche entera Y dame, dame eso, y dame, dame más Y dame, dame eso, y dame, dame más Oh, 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 oh Si yo no me parezco a nadie Pa' que tú me confundes Dale, dale, ven conmigo Yo quiero que tú me quieras Como yo la quiero Dale, dale, ven conmigo Yo quiero que tú me quieras Como yo la quiero Te volví tu primera vez Pa' de ver que yo me puse en un play Como tus ojos tan lindos Que a mí me miraron y me miraron al revés Como me alejé Cuando te encontré Esa estrella que yo esperaba Ayer sí te besé Dale, dale, ven conmigo Yo quiero que tú me quieras Como yo la quiero Dale, dale, ven conmigo Yo quiero que tú me quieras Como yo la quiero Dale, dale, ven conmigo Yo sé que tú conmigo Seguro te sientes bien Seguro Siempre sabes todo lo que quiero hacer Mi vida contigo se ve muy bien Ya sabes que solo te quiero aquí La mujer que quiero conmigo Mi vida contigo se ve muy bien Mi vida contigo se ve muy bien Mi vida contigo se ve muy bien Dale, dale, ven conmigo Ale, 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 bebé Solo tú. Mi vida eterna te la daré. Nada yo te negué. Yo todo te hice. Nada te negaré. Ya todo estoy contigo. ¿Cómo dice? Dale, dale conmigo, guapa, guapa. Yo quiero que tú me fueras como yo la quiero. Dale, dale conmigo, guapa, guapa. Yo quiero que tú me fueras como yo la quiero. Dale, dale. Dale, dale, amena. Dale, dale. Dale, dale, amena. Yo quiero que tú me fueras como yo la quiero. Dale, dale conmigo, guapa, guapa. Y seguí cuando paga. Dale, dale, amena. Dale, dale, amena. Dale, dale, amena. Dale, dale, amena. 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 Vamos a bailar, regalito, suavecito No te voy a alear, te voy a amar Vamos a bailar, regalito, suavecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Regalito, suavecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Regalito, suavecito Estoy viviendo fatal, te lo juro nena que me tiene amor Ella es una gila, tírala en la pista del baile Ella es una dica, ella me hipnotiza Una ladona, ella se roba las piseñas Y yo con gusto le doy lo que quiera Tú tienes algo especial, contigo yo quiero estar Yo te quiero besar, te quiero acariciar Yo te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel Yo me quiero escapar, contigo me quiero jurar Yo te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalito, suavecito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalito, suavecito Cuando mueves tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Regalito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo, dale lento Regalito, suavecito Cuando te conocí, sabía que eras pa' mi Aquella noche pide, yo te hice mal, lady Suega flow con un estilo nuevo, ha Y por eso me la llevo Yo te revivo, haz lo que tú quieras Hacemos lo que sea Yo te quiero besar, te quiero acariciar Te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel Yo me quiero escapar, contigo me quiero jurar No te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel No te voy a dejar, te quiero amar Espero que me bailes Regalito, suavecito No te voy a dejar, te quiero amar Conquilo, te quiero amar A mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que no mueves tu cuerpo Pequito, blanco, suavecito Cuando mueves tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalito Te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalito Sensei Musica Regalito, suavecito Bueno ya tu sabes que esta vez El flow electrónico tropical Roster Music y Henry Mendes En combinación con lo más fuerte Everybody boomeró, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Everybody boomeró, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema Pa' que bailen esas nenas Ok, Gisadina Ok, actor, revista de GDN opera Se quitó el camisón Por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado Cuando esa princesa pasó por mirado La miré con ganas Con esa carita de papi Ella miró, ella pasó por mirado Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con el que fue Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Si esta no termina No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares, si la sienta lo termina Y esto es, pa' que lo vayas Dale, pongo, mamá, solta Yeah Es mi barrio, pero todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody, boom, pero todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Y ahora bájalo suave, y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave, salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Quiero parar la fiesta Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue La tienda no termina Hace calor cuando sale el sol Y se menea, ea, pa' que la vea, ea Hace calor cuando sale el sol Y ya se mueve toda, se vuelve como loca Hace calor cuando sale el sol Y se menea, ea, pa' que la vea, ea Hace calor cuando sale el sol Y ya se mueve toda, se vuelve como loca Vente conmigo mi niña, que tú me tienes encendido Vamos a bailar ya lo despegadito bajo las estrellas Ya que ya se frío Vente conmigo mi niña, hay fuego en el corazón mío Quiero besarte, tenerte en mis brazos, sentirme de nuevo perdido Cuando se mueve, me envuelve lo despegadito, tiene enamorado mi corazoncito Si yo la miro, ella me ronea Se suena el pelo pa' que yo la vea Ella me toca, si me provoca, si no se menea Le quito hasta la ropa, me mira, la miro Su cuerpo me explota, mi leno en su boca La vuelve muy loca Hace calor cuando sale el sol Y se menea, ea, pa' que la vea, ea Hace calor cuando sale el sol Y ya se mueve toda, se vuelve como loca Hace calor cuando sale el sol Y se menea, ea, pa' que la vea, ea Hace calor cuando sale el sol Y ya se mueve toda, se vuelve como loca ¡Dale! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Todo el mundo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Mujerita linda! Hace calor cuando sale el sol Oh, oh, oh Y se menea, ea, pa' que la vea, ea Hace calor cuando sale el sol Oh, oh, oh Y ya se mueve toda, se vuelve como loca Viste conmigo, mi niña Me ha hecho perder el sentido Vamos juntitos a hacer de este día Un recuerdo pa' siempre, no un sueño perdido Vente conmigo, mi niña Tu luz ilumina el camino Te noto muy cerca, me quemo Pa' dentro lo sientes, es amor latino Cuando se mueve, me envuelve el ojito Tiene enamorado mi corazoncito Si yo la miro, ella me ronea Se suena el pelo pa' que yo la vea Ella me toca, así me provoca Si no se menea, le quito hasta la ropa Me mira, la miro, su cuerpo me frota Mi lengua en su boca, la vuelve mi loca Hace calor cuando sale el sol Oh, oh, oh Y se menea, ea, pa' que la vea, ea Hace calor cuando sale el sol Oh, 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 oh Y ya se mueve toda, se vuelve como loca Hace calor Hire, 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 hire Ven hacia mi sin mamacita Mira, big girl, loca chiquitita Samba, mire, mi niña bonita Dame, guare, rome, conmigo a jugar He got some points, pon tu cuerpo a bailar Hire, 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 hire Es una fiesta pa' mi mamacita Midnight, ella está en mi cabeza Yo ama y cenicienta Pronto acaba la fiesta Voy a love it, babe We only wanna rumba Dance, tumba, que tumba You know you're my boy Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, 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 oh Hasta que nos caiga en la noche Aquí ven, aquí dancing Come on, play ya! Oh, 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 oh Dame beso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, oh, oh Hasta que nos caiga en la noche Aquí ven, aquí dancing Come on, play ya! Oh, oh, oh Dame beso, dame risa Girl, you need to go away the risa Come on! Walk you come, walk you come Baby, walk you come, walk you come Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty Ah, ven, nací mi sin mamacita Mira, big girl, no ta chiquitita Samba, me, mi niña bonita Dame cuareón, me conmigo a jugar You got to see my boots, pon tu cuerpo pa' bailar Here, kitty, 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 kitty Baby, baby, come on, let's go Midnight, ella está en mi cabeza Yo a maicene y sienta Pronto acaba la fiesta Voy a lo que ver We only wanna rumba Dance, tumba que tumba You know you're my bone Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, 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 oh Hasta que nos caiga en la noche I keep playing, I keep dancing How don't play ya? Dame beso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya? Hasta que nos caiga en la noche I keep playing, I keep dancing How don't play ya? Dame beso, dame risa Girl, you need to go Tú miras a otro lado y yo sigo por ti You try to cut me up Everybody keep working, you'll see Wow, ma señorita Ma señorita Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, 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 oh Hasta que nos caiga en la noche I keep playing, I keep dancing How don't play ya? Oh, 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 oh Dame beso, dame risa Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, 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 oh Hasta que nos caiga en la noche I keep playing, I keep dancing How don't play ya? Oh, 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 oh Dame beso, dame risa Girl, you need to go With the pizza Come on Motivate Motivate que la noche ya empezó Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Que la noche ya empezó Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Dale pa' la pista bailar Como si fuera el último día Y si no sabes qué más da Lo único que quiero es que sea mía Ay, no No me digas que no Que yo quiero bailar contigo No me digas que no, que no Que yo quiero ser más que amigos Solo motiva Motivate Solo motiva Motivate Motivate Que la noche ya empezó Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Motivate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo motiva Y la gente A mí me da igual yo voy de frente Y por ti, mami, yo soy diferente A quien te toque Y váyate valiente Valiente Seguro no hagas caso aunque te siente Y motivate 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 Que la noche ya empezó Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Oh, oh, oh 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 Motivate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tus ojos me embrujaron fácil, mami, desde lejos Te invito a coger mi mano y jugar un juego Y yo eso, mano pa' arriba, mano pa' arriba, me gusta cómo te motiva, mano pa' arriba, y cómo te sube la adrenalina, si te notas la cara, que tal eres fina, me voy a ir a ver esta noche en mi cocina, motiva. Y que la noche antes, dígale, vete como yo, no hay dos. Vamos a rompear, vamos a hacerlo. Ay, no me digas que no. Y solo motiva me. Oh, 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 oh. Motiva me. You said you needed love, you wanna feel it, ¡Suscríbete! Baby, I'm giving you my life If you believe in me, I'll try I'll give it to you, I Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que Dios tan padre, que Dios tan padre Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que Dios tan padre, que Dios tan padre You said you needed time I'm always doing as you say And when it comes to love You say you have to stay away Mamacita, mamacita buena Baby, I still feel the fire You and me can't pull the wires Mamacita, mamacita buena You said you needed love I say that you just wanna play But I, I'm always thinking how you are Baby, I'm giving you my life If you believe in me, I'll try And give it to you, I Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que Dios tan padre, que Dios tan padre Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que yo estampare, que yo estampare Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que yo estampare, que yo estampare Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que yo estampare, que yo estampare Give it a party, give it a party Humay 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 That's the way I hide Hooray Feel alright Booma Booma, yeah Tonight You want to find a boyfriend Who'll give you money to spend Who'll treat you like a lady And always wants a boogie Just take it, you make it The sparkle will be splendid Just make it, just shake it Just shake it till it's naked That's the way I like it Dance and shout it loud, baby Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah That's the way I like it When I dance, my buddies call me Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah That's the way I like it Sing and dance beside me, baby Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah That's the way I like it Move your legs and bum bum, baby Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah Don't start dancing, Booma Booma, yeah And everybody like it And everybody like it this way I like, I like, I like it That's the way I like it I dance with my baby She want to get crazy Just make it, just shake it Just shake it till it's naked Yes, we want it All the ladies Put your hands up Just shake it till it's naked Booma Booma, yeah We start to dance Just shake your ass That's the way I like it Dance and shout it loud, baby Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah That's the way I like it When I dance, my bodies call me Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah That's the way I like it Sing and dance beside me, baby Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah That's the way I like it Move your legs and bum bum, lady Booma Booma, yeah Booma Booma, yeah Oh, feel all right Booma Booma, yeah Tonight Booma Booma, yeah 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 ¡Humayet!